Música Música Cuando me di cuenta de que iba yo a empezar a ir a la escuela, pero las niñas que vivían en casa no iban a ir, porque ellas eran las hijas de las nanas y ellas no iban a ir. Entonces yo dije, pues, si no van ellas, no voy yo. Entonces yo dije, bueno, pues, allá ustedes, ahí se ven. No lo dije así, dije, bueno, pues, está bien, pero vamos todas o no va nadie. Mira nada más qué descaro. ¿Qué dirán mis amigas? ¿Se puede saber cómo fuiste a parar a la televisión? ¿Guau? No puede ser. Pero un argumento frívolo no rechazaría yo un papel. Por un tratamiento misógino o violento contra la mujer o racista, sí. ¿Qué pasó? Niña. ¿José Manuel? José Manuel no sufrió nada. ¿Pedro? Los mataron a los dos. Los mataron a los dos. Un actor se prepara como el libro de Stanislavski toda la vida, toda la vida, todo el tiempo. Y un director también. ¿Cómo? Observando, sintiendo. La gente a mí no me ve como arriba. Me ve con ellos. No es así como algo intangible, sino es, ay, mira, ¿y qué andas haciendo por aquí como más familiar y más no un trato de estrella, sino de compañera? Es un sueño, aunque se repite, pero con variaciones. Recibir un premio por el trabajo siempre anima. Y se siente muy bonito que tu comunidad te abrace así. es que no fue inútil, que nuestros compañeros lo reconocen, que es fantástico, porque nunca pensé que tantos compañeros hubieran votado por mí. Gracias.